En los estacionamientos de la tienda comercial Easy, fue inaugurada la Expo Selva Viva On Tour, un lugar donde quien la visite podrá experimentar encuentros en primera persona con animales poco comunes, como por ejemplo serpientes, lagartos, pavos reales o guacamayos, entre muchos otros, los que están distribuidos en sus respectivas secciones. Hay muchas sorpresas, de hecho por primera vez en Selva Viva, exclusivamente para Calama, tenemos la presencia de una aves rapaz nueva que es la lechuza, que la van a poder ver a un metro de distancia la gente, y tenemos secciones, se van a encontrar con la zona de reptiles donde tenemos lagartos, serpientes, la serpiente más grande que hay en Chile, 5 metros de manguera que le decimos, tenemos tortugas, tenemos la zona de los animales nocturnos donde se van a encontrar aves rapaces hermosas, bueno, estamos acá que es nuestro chiche, el aviario, pájaros de todos los colores volando por tu cabeza, el tucán, la Doris, que es una especialista en entrevistas ya, le encantan las cámaras, y también para los más chicos y lo que nunca falla, la granja. Y obviamente como muchos saben, acá nuestro rostro de Alfredo Ugarte, que está viniendo los fines de semana a compartir con la gente, el bichólogo, y tenemos toda la sección de los bichos, tenemos escorpiones, arañas, palotes, un montón de sorpresas para toda la gente de Calama. Este innovador panorama cumplirá una semana este sábado, periodo en el que ya se han recibido a más de 10.000 personas, teniendo como objetivo educar y enseñar un poco más sobre lo que es la tenencia responsable de mascotas y los animales en general. Por lo que también nos explicaron los cuidados que realizan junto a los especímenes que exhiben, para así desmitificar que sufren en estas instalaciones. Bueno, a nosotros nos fiscaliza muchísimo el SAC, que es el servicio agrícola y ganadero, que está encargado del cuidado y bienestar de todos estos animales. Nos fiscalizan siempre, estemos o no estemos realizando una exhibición. Entonces nosotros tenemos que contar con todos los permisos de ellos, primero que cualquier cosa, y ellos hacen una exhaustiva revisión de que todas las condiciones se cumplan. Aquí mucha gente tiene el concepto del estrés de los animales. Ninguno de los animales de selva viva nosotros los hemos sacado de la naturaleza para tenerlos acá. Todos han nacido en criaderos autorizados a lo largo de todo el mundo. Tenemos un par de animales que son rescatados, que ya no pueden ser liberados, y nosotros nos hacemos cargo, porque las entidades gubernamentales no han pedido eso. Y, bueno, el cuidado de ellos es sumamente delicado, tienen que tener cierta temperatura, cierta humedad, cierto tipo de alimentación, cierto espacio, y todo eso lo hemos estudiado durante muchos años. Nosotros utilizamos lo que se llama el mecanismo de la impronta. Por ejemplo, la Doris, yo la saqué casi del huevo cuando nació, ella tiene ya seis años. Y ella no me ve como una persona. Para ella yo soy su papá, su mamá, su pololo, su polola, lo que ella crea, pero ella cree que yo soy un guacamayo igual que ella. Para quienes quieran visitar esta entretenida muestra, con animales en tiempo real, puede acercarse hasta los estacionamientos de la tienda comercial Easy hasta el próximo 4 de diciembre, desde las 12 horas hasta las 7 y media de la tarde, de lunes a domingo, teniendo un valor de 7 mil pesos por persona, salvo quienes midan menos de 90 centímetros, puesto que no cancelarán su boleto.